Noticia Michoacán, pioneros en la información. Una anécdota que sucedió, este fin de semana, se detectó por ahí una persona positiva a COVID que andaba haciendo uso del transporte público, pero como la persona pues era prácticamente asintomática, dijo, me voy a ir a comprar mi mandado. Una situación grave, terrible y completamente fuera de la realidad. Es una cuestión de corresponsabilidad y es una situación muy lamentable porque ¿a cuántas personas no puso en riesgo ya? Empezando por el operador del vehículo, del transporte público. Entonces, por ejemplo, en ese sentido nos permite hacer una reflexión y lo comento por eso. Porque realmente no sabemos quién sí y quién no. Por eso somos muy insistentes en aplicar las medidas. En el caso de nuestros amigos transportistas, ser muy cuidadosos en ese sentido. Yo celebro la verdad la disposición que tienen y el sentido común para aplicar todas estas medidas y en ese sentido también es que les ofrecemos o les apoyamos con esta cuestión. NM Noticias, pioneros en la información.